¿Cuáles son las expectativas que tenemos para el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para el día de hoy? Va a avanzar rápidamente como un relámpago Vamos a arrancar ya con talleres de familia Con el camión en la calle, con evangelismo Con casa por casa Porque eso fue lo que Cristo hizo en el nombre de Jesús Amén, gloria a ti el Señor Le damos toda la gloria al Padre y a toda la honra que sea para Él ¿Y usted, Amóstol, cuáles son sus expectativas? Bueno, yo estoy creyendo que el avivamiento se está extendiendo Así como Dios nos había dicho Hemos visto el cumplimiento Y no esperamos menos en este lugar Sabemos que el Espíritu Santo Está haciendo su perfecta voluntad Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado Así es Y que todo el Espíritu Santo y su presencia Esté fluyendo en este lugar Lo creemos porque será de gran bendición Así que la invitación es para ustedes hermanos Que nos están viendo Para que nos visiten Acá estaremos con los brazos abiertos Esperándolos Bendiciones